Hoy es jueves 22 de octubre y celebramos la memoria de San Juan Pablo II Papa. Él nació hace 100 años en mayo de 1920. Fue sacerdote en Cracovia, arzobispo de Cracovia, y fue elegido Papa en 1978. Él visitó México por primera vez en enero de 1979. Hizo muchas visitas, creo cuatro o cinco visitas a México y Estados Unidos. Y el Papa, especialmente nos dio el catecismo de la iglesia, como un grande Papa. Alguien decía, San Juan Pablo II, el Grande. Él tiene un gran cariño por México. Y recuerdo un día en Roma, estábamos ahí en una audiencia y empezamos a gritar. Y le digo, esos mexicanos, y le cantaban esa bonita canción, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, y tú eres mexicano. México te quiere, al final de cuentas. Alguien dijo que allí en México fue donde aprendió a ser Papa. Él dijo, yo no me quedo en Roma, yo voy a salir. Que México lo recibió, yo recuerdo en 1979, lo recibió con grande cariño. O eran filas y filas por todas partes donde Él iba. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículo del 49 al 50. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustia mientras llego, mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del... Lo único que siempre me da risa en este Evangelio es que no hay problema entre la suegra y la nuera, y la nuera y la suegra. Esa división es parte de la naturaleza humana. Pero hay tres cosas. Primero, el fuego que ardiera, el bautismo, y después la paz. Tres cosas. Primero, el fuego, el fuego de la tierra. Normalmente en el Nuevo Testamento, en la idea del fuego viene el Espíritu Santo, al final de cuentas. Pongas a pensar los hechos de los apóstoles, esas llamas de fuego que se posaban sobre la cabeza de los apóstoles. Ese es el fuego del amor. Necesitaremos pedirle al Espíritu Santo que venga, a pedirle al Padre que envíe al Espíritu Santo para que esa frialdad de nuestro corazón, la caliente, que deshaga ese hielo que hay en nuestra sociedad, en nuestras familias. Pidamos al Espíritu Santo ese fuego. Ven, Espíritu Santo, llena las corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Ese es el fuego del amor. Esa pasión por Cristo. Esa pasión. Ese es el Espíritu Santo que nos hace reconocer a Jesús como el Señor y a Dios como Padre. Dice San Pablo que no podemos llamar a Dios Abba si no es por el Espíritu Santo. El segundo elemento es, al final, es el bautismo. Y cómo me angustia ese bautismo que va a recibir. Y el bautismo, ¿qué significa? Sumergirse, bajar en la fosa. Es Jesús que sabe que va a recibir el bautismo. Esa copa de dolor que va a recibir con su muerte en la cruz. Y Jesús, en el Evangelio de San Lucas, dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, al final de cuentas. Pero va a ser su voluntad y siente esa angustia mortal. De hecho, el Evangelio de Lucas habla que Jesús sudaba, sudó sangre en Getsemaní. La tercera cosa, la paz. Es muy interesante que Jesús es el príncipe de la paz. Paz en la tierra, los hombres dan una voluntad. Y aquí dice que Jesús no viene a tener paz, sino división. Acuérdense, la paz es algo más que la ausencia de guerra. En la sociedad hay esas paces que no son verdaderas. Esas paces que uno se siente intranquilo, al final de cuentas. Pero Jesús es el príncipe de la paz porque hay una paz mucho más auténtica, mucho más verdadera, que es la paz que Él da, al final de cuentas. Y esta paz hay que pedírsela al Señor. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que hacer una decisión por Cristo. Tú y yo tenemos que hacer una decisión por Cristo. Cristo es más importante. Y eso va a crear divisiones en la familia. Y tú date cuenta, cuando quise un poquito, mejor cristiano, no es en tu familia que se crea divisiones. Si invitas a tus hijos a rezar el rosario, o a tu papá o a tu esposa que vaya a misa, ¿cómo crea divisiones? Y nosotros tendremos que escoger a Dios sobre todas las cosas. Acuérdense, va primero el amor de Dios que cualquier otra cosa. Porque Dios es el único que merece mi amor, porque es el único absoluto. Solamente Él. Solamente Él. Por eso lo tenemos que amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. A nadie más que a Él, al final de cuentas. Y necesitamos preferir a Él que a cualquier otra persona. Y eso es muy difícil. Es muy difícil eso en nuestras familias. Pero queremos quedar bien con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros papás. Y es primero el amor de Dios. Y eso va a crear divisiones. Ven en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Hemos sacado a Cristo de la vida y nos da vergüenza. ¿Y quién es más importante? Pongo un ejemplo. Un ejemplo. Los que viven, no están casados por la iglesia. La esposa dice, hay que casarnos por la iglesia, casarnos por la iglesia. Y Él no quiere. No debería ser el momento la esposa decirle, es más importante Dios. Si no te casas por la iglesia, yo no puedo vivir contigo. Duro, ¿a poco no? O cuando tus hijos no van a misa, dice, hijo, vas a misa, si no, no te quiero en la casa. Es duro, ¿a poco no? Y allí es donde Jesús nos invita a hacer la adhesión por Él. Haz la adhesión por Cristo. Es el único que merece nuestro amor completo, absoluto y total. Nadie más que Él. Recuerda de eso. Hoy es jueves eucarístico. Recordamos que Jesús instituió la eucaristía. Recuerda de la misa. Decídete por el Señor. Decídete por Él. Tenemos la misa a las siete de la noche. Y hoy te damos adoraciones, Santísimo, desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media. Agárrate un momento para estar con el Señor. Y terminamos con la curina espiritual. Decimos, yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Y vive hoy y siempre la presencia del Señor. Decídete por el Señor y solamente por Él. Amén. Amén.